El sistema nervioso es como una central de comunicaciones y transmisiones del cuerpo. Está conformado por un conjunto de células que nos ayudan a recibir los mensajes que vienen de fuera y así poder coordinar nuestros movimientos e ideas. Estas células, llamadas neuronas, se diferencian de las otras porque están preparadas y especializadas para recibir impulsos, elaborarlos, traducirlos y retransmitirlos. Las neuronas conforman las unidades de funcionamiento del sistema nervioso. Tienen prolongaciones que son como antenas, le permiten ponerse en contacto con otras neuronas o células del cuerpo. Sus antenas pueden ser de dos tipos, las dendritas, que recogen los estímulos y traen los nutrientes que necesitamos para alimentarnos, y el axón o neurita, que envía impulsos a otras neuronas o a ciertos órganos para que cumplan ciertas funciones. Hay tres clases de neuronas según la función que cumplen dentro del cuerpo. Las neuronas sensoriales, capaces de recibir estímulos, se hallan en el encéfalo y la médula espinal. Las neuronas asociadas forman los elementos intermedios en la transmisión de impulsos. Están solo en el interior del encéfalo y de la médula espinal, donde se intercomunican entre ellas y coordinan todo el sistema. Las neuronas motoras, conectadas a las asociadas, son las encargadas de enviar los impulsos a los órganos para que lleven a cabo una determinada acción. Cuando Juan se pincha el dedo con una tachuela, esta acción vendría a ser un estímulo. De inmediato, algunas de las neuronas recogen el mensaje de dolor y lo mandan al punto de control en la médula espinal. Cuando la médula recibe el estímulo, lo pasa por las neuronas asociadas. Una de ellas se encargará de enviar una orden inmediata y definitiva para que el dedo responda a este estímulo. Las neuronas motoras reciben ese mensaje e inmediatamente accionan el músculo del dedo para que se aleje del dolor. A esta acción los especialistas la llaman reflejo, que viene a ser una acción rápida e involuntaria del cuerpo. La información viaja tan rápido que Juan no tiene tiempo de pensar. El sistema nervioso está distribuido en dos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está ubicado en el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal está dentro de la columna vertebral y es donde se fabrica la sangre que necesita el cuerpo. Como la médula tiene tejido nervioso, también es parte del sistema nervioso central. El encéfalo, también llamado cerebro, se encuentra dentro del cráneo. Es una gran masa que contiene varias zonas. El cerebelo, que se encuentra en la parte baja trasera, es donde se coordinan los movimientos, equilibrio y postura. El cerebro es la parte más voluminosa y la más importante del sistema nervioso. De forma ovalada, tiene una división por la mitad o cisura interhemisférica, que lo divide en dos hemisferios. En él están los centros del pensamiento. Además, el cerebro controla el habla y todos los estímulos provenientes de los ojos, la nariz y los oídos. Esto sucede porque dentro de su corteza hay células que llegan hasta los sentidos, transformándose en sensaciones. El cerebelo, también realiza la asociación de ideas y el registro de información del exterior. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios y los ganglios. Los nervios son fibras cubiertas con una capa que los aísla y protege. Los ganglios son grupos de neuronas que forman nudos o nódulos envueltos por una capa de neuroglia. Los ganglios actúan como zonas de conexión. En el sistema nervioso periférico existen grupos o divisiones. El somático sensorial, que coordina las relaciones del cuerpo con el medio exterior y ayuda a los sentidos, obedeciendo la voluntad de Juan. El sistema nervioso automático es el encargado de las funciones vitales como la respiración, la circulación de la sangre, la digestión, entre otras. Se le llama autónomo porque no responde a nuestra voluntad como los otros sistemas nerviosos. El sistema nervioso autónomo lo conforma en una serie de neuronas sensoriales y motoras, encargadas de conectar los órganos internos y varias glándulas con el sistema nervioso central. Si bien el sistema nervioso tiene el control, no significa que sea inquebrantable. En algunas ocasiones puede llegar a debilitarse y perder el control de algunas funciones. Existen molestias pasajeras como un dolor de cabeza. Sin embargo, hay otras que afectan el cerebro, la médula espinal y otras partes del cuerpo. Para evitar lesiones en el sistema nervioso es importante visitar al médico cada vez que sintamos que algo no está bien en nuestro cuerpo. Por nuestra parte podemos colaborar manteniendo una dieta sana, durmiendo bien y evitando los fármacos y drogas alucinógenas que pueden causar daños irreparables en nuestro sistema. Lesiones más dañinas son la trombosis y hemorragia cerebral, cuando se produce un infarto cerebral que puede causar la parálisis del cuerpo. ¡Gracias!